Hoy estamos en un día muy, 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 muy especial, muy esperado por todos nosotros. Un sueño que hace un tiempo no hubiésemos podido creer que hoy estemos a punto de entrar a una aula nueva. Que la EP8 se vea tan, tan, tan hermosa. Y mirando de este otro lado, wow, asusta también tanta gente acompañándonos. Particularmente, bueno, mi inspectora está en uso de licencia, así que bueno, me llamó recién, mandándole muchos saludos a ustedes, felicitaciones, que no me iba a poder acompañar. Y cuando corto con ella, veo que aparece Roxana Augusto, que fue hasta hace muy poquito nuestra inspectora, con la cual me acompañó en, creo, muchas, muchas, muchas de las locuras que nos llevó a que hoy la EP8 sea lo que es apoyando, firmando esos proyectos locos, que al correr el tiempo no son locos, sino que hace que un grupo de alumnos vengan a la escuela con ganas, a aprender, como la señora les dice todos los días, vengan contentos, se vayan contentos, mirar entre la gente y bueno, ustedes disculpen, pero bueno, ver a mi papá, mi suegro, mi marido, wow, qué fuerte. A todos los papás, la comunidad que día a día, cuando uno los convoca para cualquier cosa, pintar, cortar el pasto, una reunión, esos papás están, qué necesitas, qué querés, qué hace falta para la escuela. Mucha gente, mucha gente. Mica, no llegué con tal cosa, me alcanzás los yogures, Mica viene. Mica, no sé, uno a uno de los que estoy mirando acá, si tengo que agradecer, estaríamos toda la tarde, y iría en contra de lo que digo, que no me gusta hablar en público. Bueno, claro, buenas tardes, buenas tardes a todos, buenas tardes chicos. Para nosotros es un día muy especial también, porque todo esto está cargado de muchas emociones, hay mucho trabajo previo, y emociona más cuando vos ves a tanta familia comprometida, eso emociona mucho, porque cuando en educación pensamos en que pareciera que tenemos retrocesos, acá no lo podemos ver a eso, podemos ver que hay muchos avances. No es avance en una obra, estamos pensando en un avance, en una forma de enseñar que es diferente, es una forma de enseñar que apuesta a la educación emocional, apuesta a que los chicos puedan aprender por otros caminos lo mismo que se aprende en otras escuelas. Por ahí Griselda puede hablar mucho más de esto y la familia también lo puede hacer, pero los aprendizajes acá también suceden. Y es importante que cuando pensamos en que queremos cambiar la educación, en que queremos mejorarla, en que queremos que nuestros chicos puedan aprender, pero también que puedan estar en un entorno que sea el más adecuado, que puedan estar calentitos en invierno, que puedan tener la merienda, que puedan tener una linda escuela. Y en este marco de pensar en que todas las escuelas son importantes, las más grandes como las más pequeñas, todas tienen que tener las mejores condiciones. Y la Escuela 8 está demostrando, no solo con las obras, sino con el accionar de cada uno de los nenes, de las señoritas, de la familia, que se puede mejorar y cambiar la educación y cambiar a las personas. Entonces apostamos por esta educación, apostamos por todo lo que se pone acá de amor en cada acción y porque todas las obras que se hacen se valoran muchísimo. Y entonces podemos ir en un camino de mejor educación. Nosotros agradecidos mucho más que ustedes y felices de que esto suceda. Así que van a poder ver ustedes todo lo que se hizo, quienes transitaron cuando eran chicos la Escuela 8 en otras condiciones. También van a poder ver los cambios. Gracias, disfruten, aprovechen, el que quiera sumarse y participar, que participe. Es una escuela abierta con muchísimas ganas de seguir creciendo. Así que felicitaciones a ustedes para que la disfruten y felicitaciones a la comunidad educativa que tanto amor pone. Así que gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias chicos por dejarnos de estar acá un ratito más. Ya vamos a entrar. Básicamente, felicitaciones y sentirme orgulloso de ser parte de este equipo que somos todos nosotros que estamos acá, que hemos logrado esto juntos. Y creo que es una escuela en la cual los otros días unos mangones que fueron exalumnos, Esteban Cabrera, que es un excombatiente de Malvinas, o un veterano de Malvinas, me contaba que venía a esta escuela. Siempre han tenido la bendición de tener una directora distinta y que contagia en todo el equipo y en todos los familiares y todos los amigos que vienen, que tienen cierta coherencia interesante para seguir que los carteles que tienen puestos en las paredes de la escuela los llevan a la acción, donde la ideología con el sentir y con el pensar y con el hacer tienen una coherencia extraordinaria. Así que felicitaciones, contento de estar acá, orgulloso de ser parte de esta pequeña inauguración y felicitar a todos los padres, a los alumnos, al consejo escolar, a la directora, a todos los que trabajan, al contratista que hizo algo más. Creo que se logran estos resultados porque todos hicieron mucho más de lo que deberían hacer por obligación. Entonces, de esa manera se transforma la realidad, poniendo el cuerpo, jugando, jugando distinto y generando esto algo maravilloso. Así que felicitaciones, nombrándola a la directora, Griselda, a todos ustedes que han logrado este lugar maravilloso. Y tiene que ir a la puerta y a la comisión de estudios.